Muy buenas noches. El día de hoy tuve una reunión muy larga. Estuvimos cerca de dos horas con todas las autoridades educativas del gobierno. Y quedamos en algo muy claro. El regreso a clases presencial será cuando el semáforo esté en verde. Y sólo cuando el semáforo esté en verde. Sin embargo, hay muchas maestras, muchos maestros, hay escuelas que quieren dar asesoría. Y eso está considerado en la Ley General de Educación, en su artículo 14. Y se puede establecer un centro de aprendizaje comunitario. Entonces, desde que los semáforos estén en amarillo, de manera voluntaria, y voluntaria quiere decir para todos, voluntaria para las maestras y maestros, voluntaria para madres y padres de familia, para alumnas y alumnos. De manera voluntaria, quien quiera acudir a la escuela, a una asesoría, puede ser asesoría pedagógica, socioemocional, puede ser una charla con la maestra o el maestro, lo podrá hacer en semáforo amarillo si se establece en la escuela el centro de aprendizaje comunitario. Todas las escuelas tienen el protocolo, que es un protocolo aprobado por la Secretaría de Salud, y no se podrá recibir a más de nueve alumnas y alumnos por cada maestra o maestro a lo largo del día, para que haya siempre sana distancia y muy poca gente en los inmuebles. No es regreso a clases en amarillo, es una asesoría para casos en que así se requiera. Todo esto está muy claramente explicado en los lineamientos y los boletines que hemos enviado. Los twitters que en tres líneas quieren simplificar esto, no lo han logrado hasta ahora. Por eso es que me atrevo a quitarles estos dos minutos, quince segundos de su atención. Estos tres estados que están en verde deberán iniciar sus clases presenciales en enero, y los que están en amarillo podrán iniciar voluntariamente los centros de aprendizaje comunitario. Este anuncio de los centros de aprendizaje comunitario, pues es un avance muy importante para que todas y todos ustedes puedan prepararse para que a partir del próximo año, la apertura de enero, podamos ponerlos en marcha en semáforo amarillo, y lo mismo que los estados que entonces estén en verde, los centros no representan la reapertura regular de las escuelas. Al ser la participación en un centro comunitario de aprendizaje voluntaria, se deberá entregar una carta responsiva, queremos decir que se puede redactar de una manera libre, en la cual manifieste que bajo su propia responsabilidad, tiene interés en participar o conducir las sesiones del centro comunitario de aprendizaje. Que los estados que entonces estén en verde, hoy ya están Veracruz, Campeche y Chiapas, puedan iniciar clases regulares a partir de enero, de acuerdo con los lineamientos que ya expusimos en días pasados. Debemos de tomar todo este tipo de argumentos con mucha seriedad y actuar con mucha sensatez, con mucho cuidado. El argumento central, sin duda, es que el retorno a clases presenciales puede mitigar los daños colaterales que empiezan a padecer algunas alumnas, algunos alumnos por el aislamiento preventivo. Para ello hemos trabajado junto con el sector salud en el proyecto de centros comunitarios de aprendizaje que expondré a continuación y que ya se encontraba en el artículo 14 de la Ley General de Educación. Bueno, estos centros no son algo que estemos nosotros improvisando, sino que fue una profunda reflexión que nos llevó desde antes de la pandemia a buscar esta figura dentro de la ley. Debemos desarrollar una educación socioemocional acorde a las necesidades de nuestra niñez y juventud y del Magisterio Mexicano. Sí. Debemos desarrollar una educación de vida saludable. Sí. Debemos desarrollar una educación académica sólida. Sí. Y a todo esto, junto, se le llama la nueva escuela mexicana. Y a la educación de la nueva escuela mexicana, se le llama una educación de excelencia, una educación con equidad. La dirección escolar podrá instalar un centro comunitario de aprendizaje cuando la comunidad, por consenso, así lo determine. De ahí las jornadas contra el rezago escolar. Se podrán realizar las siguientes actividades para fortalecer y fomentar el proceso educativo. Primero, una jornada contra el rezago escolar. Este es uno de los temas más importantes. Segundo, asesoría pedagógica. Tercero, apoyo psicoemocional y, en su caso, la canalización con expertos, si es que así debe de ser. Cuarto, acciones de limpieza y sanitarias en el plantel educativo. Quinto, consulta de libros. Sexto, entrega de libros de texto gratuitos y material didáctico. Séptimo, trámites escolares. Octavo, utilización de equipos y servicios, así como computadoras, internet, impresoras, televisión, etc. Noveno, uso de infraestructura escolar, como pueden ser los auditorios, canchas deportivas. Décimo, acciones de construcción y mantenimiento. Noveno, perdón, décimo primero, sesiones de órganos colegiados del plantel educativo. Y décimo y último, las que determine el Comité de Salud Escolar, previa autorización de la Autoridad Educativa y de Salud. Cuando se reporte algún caso del virus SARS-CoV-2, COVID-19, el Centro Comunitario de Aprendizaje suspenderá. Se plantean sesiones de 45 minutos en estos centros. Seguidos por un tiempo de 15 minutos para que se ventile el salón y se realice la activación física. Se seguirán las siguientes medidas. Primero, operar los tres filtros escolares según una sana distancia que en la escuela se va a considerar no de metro y medio, sino de dos metros. Tercero, el uso de cubrebocas puede ser artesanal o pañuelos sobre nariz y boca. Cuarto, asistencia escalonada. Quinto, límite del 40% diario de la población escolar. Sexto, establecer un máximo de nueve educandos y una maestra o maestro dentro de cada salón de clases. Esto quiere decir diez. Este es el máximo. Séptimo, priorizar el uso de espacios abiertos. Octavo, limpiar permanentemente mobiliario y equipo después de cada clase. Y noveno y último, evitar asistir a las sesiones del Centro Comunitario de Aprendizaje en caso de algún síntoma o sospecha de COVID-19. Estos son los lineamientos generales de este proyecto conjunto entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias.